Hola, muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 Apps & Services. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos jugar con la funcionalidad de favoritos de documentos en Microsoft 365, cómo podemos marcar un documento como favorito en OneDrive, en SharePoint, y cómo luego podemos ver esos favoritos de forma consolidada en distintas partes de la plataforma. Dicho esto, dentro de vídeo. Bueno, para ver la funcionalidad de favoritos de documentos dentro de Microsoft 365, varias cosas a tener en cuenta. Lo primero de todo, ¿cómo marcamos que un documento es favorito? Bueno, tenemos distintas posibilidades de hacerlo. Lo primero de todo, fijaros que en la home de Microsoft 365, que estoy al respecto de un vídeo, tenemos en la sección Mi Contenido. Aquí tenemos la posibilidad de ir marcando documentos como favoritos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fijaros, clic en los tres puntos suspensivos, y luego, pues, si no es un documento favorito, lo podemos marcar como favorito. Bueno, en este caso, justo, esta es una página, es un documento favorito. No pasa nada, lo que puedo hacer es buscarme otro, y a ver si tengo por aquí alguno, por ejemplo, este. Disculpadme que me dio directamente el OneDrive. Vale, como decía, estábamos por aquí, por ejemplo, este documento, fijaros, este PPT no está como favorito, lo puedo convertir en favorito de una forma muy, muy rápida. Vale, esto es interesante porque todo aquello que vaya marcando como favorito a lo largo de Microsoft 365, va a aparecer en las vistas de favoritos. Entonces, fijaros que aquí estoy viendo dos distintos elementos que he marcado como favoritos. Pueden ser páginas, pueden ser PDFs, pueden ser documentos Office, pueden ser listas. Tengo distintas opciones. Al final, el concepto favorito es bastante amplio. Vale, ¿dónde más puedo ver esto? Pues, fijaros, en OneDrive for Business. Y también puedo marcar contenido favorito en OneDrive for Business. Esto es muy interesante. Entonces, fijaros que aquí en la home de OneDrive for Business, aquí ya de hecho estoy viendo distintos documentos que he marcado como favoritos. Este lo puedo añadir como favorito. Vale, fijaros que aquí me aparece esta notificación. Bueno, esto supongo que irá cambiando porque las notificaciones, dependiendo de donde estén, pues son diferentes. Lo marco como favorito, etc. Y aquí fijaros que en la sección favoritos, pues voy viendo mis documentos favoritos. Fijaros que además no solo puedo marcar documentos favoritos en OneDrive for Business. También lo puedo hacer desde sitios de SharePoint, pero, ojo, detalle importante. Accediendo desde OneDrive for Business. Y esto os voy a explicar qué quiero decir. Por ejemplo, si cojo este sitio de Microsoft 365, Friday, Cabo San Lucas, y buscamos, vamos a ver si tenemos documentos por algún lado, por ejemplo, en el general, no estoy seguro si hay algo. Vale, vamos a buscar otro, perdonad. Por ejemplo, Community Event Hubs. Vale, aquí sí que tengo distintos documentos. Fijaros que va accediendo a las carpetas. Y aquí tengo estos vídeos. Como podéis ver, tengo la opción de marcar como favorito. Lo marco como favorito. Y lo marco como favorito. Esto es gracias a la visión integrada de bibliotecas de documentos dentro de OneDrive for Business. Una cosa importante, no puedo marcar como favoritos carpetas. Importante. Solo puedo marcar como favoritos elementos individuales que son documentos o páginas. Vale. Para acabar de cerrar el círculo, ¿qué pasa si accedo a un sitio de SharePoint? Bueno, vamos a verlo. La pregunta es si yo puedo marcar favoritos allí. Es lo que os quiero enseñar. Entonces, lo que hacemos es buscar el lanzador de SharePoint. No vamos a la página principal. Lo que vamos a hacer ahora es buscar, por ejemplo, este sitio. Call of Days Barcelona 2021 que espero que tenga documentos. Vale. Buscamos aquí en documentos. Y no me vale. Porque lo que os quiero enseñar no está así. Bueno. Y sí que vamos a poder marcar favoritos en principio, salvo que me esté equivocando yo. De hecho, si selecciono un documento, una vez que cada documento os disculpad, fijaros que, bueno, por aquí no tengo ningún tipo de opción de marcar como favorito. Se cumple lo que os comentaba. De que no tengo la posibilidad de marcar como favoritos lo que son carpetas. Vale. Aquí tengo un documento. Si selecciono este documento, fijaros, favorito. Perfecto. Vale. ¿Por qué estaba diciendo que este sitio no me vale? Porque lo estoy siguiendo. Es decir, para que yo pueda marcar como favoritos documentos de un sitio es necesario que primero lo siga. Esto es interesante porque esto antes que yo sepa no era así. Vale. Vamos al Community Event Hubs. Vale. Fijaros que también lo estoy siguiendo, con lo cual no me vale de ejemplo, pero vamos a buscar otro sitio diferente en el que podamos tener documentación. Por ejemplo, este del Global Power Platform Buscan, a ver si hay suerte. Vale. Mirad, este no lo estoy siguiendo, no following. Comprobemos si tiene documentos. Vale. Vamos a hacer clic en Documents. Y, por ejemplo, vamos a buscar a ver el de Anual Reports. Fijaros, tiene dos documentos. Si selecciono el documento, bueno, me aparece como favorito. Vale. Yo pensaba que tenía que marcarlo como que lo sigo, pero la respuesta es que no. Yo creo que esto es doctorativamente reciente. Vale. Entonces, de todas formas, si no os aparece la señal de favorito, simplemente hacéis un following. Ya sigo el sitio. Y ahora, en este caso, favorito. Estoy, he marcado como favorito, estoy siguiendo este documento. Esto está chulo porque si ahora me voy a la sección de mi contenido, fijaros que automáticamente se ha refrescado y estoy viendo todos los documentos que he ido marcando como favorito. Simplemente espectacular. Vale. Una pregunta que os podéis hacer es, ¿qué pasa con las páginas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, yo aquí tengo este sitio de SharePoint en el que tengo esta página. Vale. Estoy siguiendo el sitio. Si entro en una página, por ejemplo, esta de aquí, Send Reminders. Vale, no me vale porque estoy al final haciendo una redirección. Disculpadme. Vamos a ver, voy a crear una noticia, esta de test. Esta sí que me vale. Vale, fijaros. Aquí, en principio, a nivel de página, no tengo la posibilidad, vamos a poner el tamaño completo, de marcarla como favorito. Sí que puedo hacer un like, sí que puedo meter comentarios, puedo guardarlo para más tarde, pero no tengo la posibilidad de marcarla como favorito. ¿Significa que no la puedo marcar como favorito? La respuesta es que no, sí que lo puedo hacer. O debería poder hacerlo. Bueno, ya sabéis que yo hago los vídeos en vivo y a veces, pues, cometo errores. Entonces, si me voy a la biblioteca de páginas del sitio, si yo selecciono esta página, y, bueno, pues, os podéis encontrar aquí que no la tengo que marcarla como favorito. Curioso. Vale. Entonces, yo pensaba que sí que íbamos a poder marcar como favorito las páginas, pero a priori parece que no. Es decir, nos deja documentos, pero no páginas. Es interesante. De hecho, seleccionamos otra cualquiera, la página principal, y como podéis ver, no tenemos la posibilidad de marcarla como favorito. Por lo tanto, parece que esto se restringe a bibliotecas de documentos, ¿vale? De sitios y el que podamos tener la opción de marcar como favorito. En este caso, pues, no aparece. Lo que me llama la atención, por ejemplo, es que en este caso, aquí tengo páginas que sí que aparecen como favoritas. No sé muy bien por qué. Porque estoy siguiendo el sitio y automáticamente las añade como favoritos. Bueno, ¿puede ser esa la explicación? No lo sé. Esto, ya os contaré, tengo que hacer más pruebas, pero tiene pinta de que puede ser por eso. Es decir, que al final, si yo estoy, un sitio lo estoy siguiendo, automáticamente las páginas de ese sitio las estoy siguiendo. Lo que pasa es que no me deja hacer un control granular, porque puede ser que haya páginas de ese sitio que no me interesa seguir o conforme las visite. No tengo muy claro cuál es el criterio que sigue en este caso Microsoft para esto. Pero bueno, al final yo creo que el objetivo está cumplido. Os quería enseñar un poco cómo podemos marcar como favoritos elementos dentro de Microsoft 365, fundamentalmente documentos, tanto desde OneDrive, tanto desde sitios de SharePoint, como por supuesto desde la sección de mi contenido en Microsoft 365 o en OneDrive en general. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, espero que estéis bien y sin más, si no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube y así estaréis al día de contenido nuevo que vaya generando. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.